El experto con el que hablamos nos dijo que antes de entrar a un concesionario hay que buscar toda la información posible para realizar una compra inteligente y no pagar de más. Nuestra unidad de protección al consumidor ha recibido quejas de televidentes quienes al comprar un vehículo, al poco tiempo este presenta problemas técnicos y además les han dado intereses muy altos, como le ocurrió a Antonio. O tuve mala suerte o no sé, pero el vehículo no salió. Antonio adquirió el vehículo pagando un enganche, pero aún así, debido a los altos intereses, la deuda de su camioneta al final sería casi el doble del precio. Ya me metieron a firmar los papeles, donde tenía yo que firmar y todo, y nunca me explicaron los intereses. El jefe de asuntos del consumidor para el Banco Santander aconseja que antes de realizar una compra a plazos, haga su tarea. Que antes de comprar un coche tiene que entrar por la red, por el internet y averiguar los precios, la tasa de entres, los plazos y todo esto. Aunque para muchos hispanos, por venir de países con otro sistema económico, es mejor pagar en efectivo, dice, esto no es costumbre en Estados Unidos, donde un historial crediticio es lo más valioso a la hora de recibir una mejor oferta. Si ustedes quieren pedir un préstamo de como 12% o 10% por 60 meses, los más plazos en los que pagas, ustedes tienen que pagar más intereses. Y no olvide mantenerse dentro de su presupuesto. Busque una opción de pago que pueda mantener por los próximos años, tiempo que durará su deuda. Una tendencia que está ganando auge es el buscar una preaprobación de un préstamo con su institución bancaria. Llegar con una opción de pago a un concesionario podría ayudarle a negociar préstamo con mejores intereses. Si usted ya tiene un préstamo por su banco, pueden ir a un concesionario y decirle, mira, ya tengo un préstamo con una tasa de entres que me viene bien. Y ustedes, si me pueden conseguir otro con menos precio, que es más barato, lo preferiría. Y antes de firmar algo, el experto dice, no olvidar el historial del mantenimiento del vehículo, mismo que realiza Carfax. Ahí encontrará información como si ha estado involucrado en un choque o en algún desastre natural como inundación. Recuerde, una vez que usted ya firmó un contrato, es muy difícil regresar el auto al concesionario. ¿Tiene una queja como consumidor? Entonces llámete al Mundo 48, responde al 844-408-4848.